voy a empezar contándoos un poco el tema del baby shower como lo organizamos y demás os voy a enseñar un poco los regalitos así más importantes que bueno voy a empezar por el de gala que creo que es el que más me habéis preguntado mira enseña no hay es que es tan guapo tiene una nariz y una boca toda la gente me está diciendo que se parece a mí veréis como cuando nazca va a ser un calco de su padre con una nariz y una boca y que se parece a ti yo no tengo ni nariz ni boca o qué pero tú eres tonto yo tengo una nariz bonita y una boca bonita mi boca es más bonita que la tuya la nariz no pero la boca es muy guapo cariño eres precioso el padre de mi hijo que me diga esto no